¡Buenos días chicos y chicas! ¿Qué tal estamos? Hoy lunes, ¿eh? A empezar la semanita. Bueno, aquí vengo hoy a hacer unos vídeos. Primero voy a hacer unos vídeos de recetas. Primero voy a hacer el alioli y luego voy a hacer unas papas arrieras, como le dicen aquí en Estepa, ¿vale? Esas recetas me las he inventado yo. Esas de aquí de Estepa, ¿eh? Espero que os guste. Primero voy a hacer el alioli y luego cuando pase un ratito voy a hacer las patatas arrieras, ¿vale? Venga, voy a empezar. Voy a agachar la cámara. Mirad, estoy con donde está aquí la casa. Además que me pinta un poquito y ya está. Con mi vestidito, porque esto no es bambú. Esto es un vestidito, ¿eh? Esto no es bambú, es vestido, ¿vale? Voy a agachar la cámara y voy a mostrar cómo os lo hago, ¿vale? Venga. A ver si os lo pongo aquí. Ahí. Ahí está. Esto es un ajo que tengo yo aquí preparado. Se le echan dos dientes de ajo a la alioli, ¿vale? Un medio vaso de leche, un puñado de sal y aceite de girasol. Se le echa un vaso lleno de aceite de girasol y se le echa otro tanto más, casi por aquí. Por aquí más o menos, ¿vale? Venga, voy a cogerlo. Y lo voy a ver. Voy a añadirle la sal. ¿Veis? Ya está ahí la sal. Los dos dientes de ajo. ¿Veis? Espero que lo veáis bien. A ver si os pongo la cámara más lejos. Ahí está. Voy a retirar esto porque estos ajo los tenemos aquí picados para, luego para hacer la otra receta, ¿vale? Las papas reras. Voy a añadirle la leche, ¿vale? Y ahora le voy a añadir el aceite de girasol. Venga. Lleva un vaso de leche, un vaso de agua lleno. Y luego se le añade otro poco más. En el mismo vaso de la leche le añada el aceite de girasol. Esto no voy a cortar el vídeo ni nada para que lo veáis. Si lo queréis más clarito, pues le echéis más aceite de girasol. Si lo queréis más espeso, pues le echéis menos aceite de girasol. Esto ya depende de cómo vosotros lo queráis. ¿Vale? Ahí está. Aquí está el hachado. ¿Veis? Os voy a levantar la cámara. Ahora, ¿para qué me veáis? ¿Veis? Aquí estoy. Venga, voy a ponerme a moler lo que es el alivio. ¿Qué calor? Aquí tengo el ventilador puesto. ¿Qué hace un calor que no veas? No. ¿Qué calor, hija? Aquí está. Espero que me llegue el cordón. Esperad, sé que os ponga la cámara para acá. ¿Eh? A ver si me llega el cordón aquí. No, aquí lo voy a tener que poner. ¿Eh? Aquí dentro lo voy a tener que poner porque no me cabe. No me llega. Mejor hecho. Esto es que deja la batidora al fondo del todo durante un ratito, ¿eh? Perdonadme por el ruido. Y esto también lo voy a tener que poner a la batidora al fondo. Vamos a poner encima arriba. ¿Veis? Este reíto. Bueno, pues esto está ya Esto está ya Esta fuente que me ha pegado a mí me ha llevado más patatas Para hacer las patatas a reguera Me la voy tapelando Y le han sobrado unas cuantas Bueno, mira, pues las dejo aquí Pues si me hace falta para más Para hacer más cantidad o algo Pues entonces lo cojo ¿Veis? Aquí la tengo tapadita con agua Para que no se pongan negras, ¿veis? Aquí la tengo No sé si le veis el agua Si no la gasto ahora O para la noche hago cualquier otra cosa Por supuesto, para dar fritas otra vez, ¿no? Que no lo vamos a empapar Pues no sé de qué va a ser de comer hoy No he sacado Carne, colegas ni nada Ni pescado ni nada Ayer comimos un guisito de arroz Con cardoso Con pescado ¿Veis? Muy rico Con de esos con fideos ¿Veis? Y estaba riquísimo Lo hizo mi marido, ¿eh? Por cierto Ayer como era domingo Yo me levantaré un poquito más tarde Y hizo de comer Cuando me levanté Era para sentarme Para sentarme en la mesa a comer ¿Veis? Me he apagado un poco Y ahora ya lo gotecida ¿Veis? Voy a añadirle a un cuenco Un bol Y esto ahora cojo Y lo meto en el frigorífico Para cuando me damos a comer Esperadse que lo eche Que lo ponga más para abajo El de este ¿Eh? Os lo voy a alejar Pues ya no me tenéis que ver a mí Esperadse que coja el cucharón De este Este Que yo cojo De esta perigüe Lo pongo boca abajo ¿Veis? Mira que rico me sale A mí me sale el alioli Riquísimo Yo le he cogido ya el punto al alioli Y me sale rico, rico, rico ¿Veis? Riquísimo Me sale ¿Veis? Ya lo puedo hacer La vez que lo haga Perdóname por los golpes Pero me sale súper rico ¿Veis? Ahora voy a Cuando termine de hacer el alioli Voy a cortar el vídeo Y luego más tarde Me voy a poner a hacer las patatas Y lo demás Para que Cuando vayamos a comer Que está la comida Casi recién hecha ¿Veis? Es que son La una de mediodía ahora Y es muy temprano Para hacer las patatas fritas La verdad que sí ¿Veis? Voy a añadir esto aquí Y con la cucharita ¿Veis? Me gusta hacerla así Y lo pongo Más Más bonito No hay tan ¿Veis? Y ya está Listo Ahí está Listo Hace que la limpie un poco Un poquito el filo Que no me gusta a mí El filo sucio Por favor Seamos limpios Mirad Aquí está la alioli Espero que hoy Cuando edite el vídeo Que no se me corte Como la otra vez Porque lo he pasado fatal Bueno chicas Aquí tengo ya las patatas ¿Veis? Y las voy añadiendo A la sartén Que ya está el aceite caliente Voy a añadirle Voy a ponerle más ar Más fuego Para que se vaya a silbar Ya salió Y para ¿Veis? Ya estoy frenando a la sartén Jejeje Y me ha contentado Yo he tenido ya antes Dos productos De esta marca De San Ignacio Y estuve loca de contenta Me duraron muchos años Y ya deseando De poderme comprar otra De la misma marca Lo que pasa Que la marca Que yo compré La otra vez Era Con la parte de fuera En naranja Y la parte de adentro Negra Y esta Es de otro estilo Ya no sé yo Si será igual O no Bueno Aquí tengo ya Los ajitos picados Como ya habéis visto Enlaminados Y los voy a añadir Aquí al aceite De oliva Para hacer eso frito De los ajitos Y los gambones ¿Vale? Ya podéis aquí El plato ¿Vale? Ahí está Un poquito más de bar Ahora los ajitos No se vayan a hacer Las papas Teto sin hacer Vale No le pasa nada Porque si se echa Un poquito más frío No le pasa nada Tampoco ¿Ven? Ahora cuando pase un poquito Que los ajitos Estén mareados Le voy a añadir La cola de gambón Ahora tengo Aquí metida En la de vera Como ya estoy viendo ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Se las voy a añadir Un poquito Se ponen Muy pequeñosas ¿Ven? Está recién cortadita Mirad ¿Eh? Que bueno Está diciendo Cómeme Ya mismo está diciendo Cómeme Muchacha Ya mismo Ya mismo Está diciendo Cómeme No me aceran Que se marean Un poquito El ajito Y ahora se le echa Los langostinos Y se le echa Una cucharadita De pimentón picante Como voy a mostrar Lo que es Mirad Ahora se ha encendido A lo largo de la barra A lo largo de la barra Es la chura Por eso se ha encendido La La campana Este ¿Veis? Pero no queme al mes ¿Veis? Pimentón picante No sé si lo estáis viendo Lo tapo yo con las manos Da igual a la barra que sea ¿Eh? Da igual a la barra que sea Ya le voy a añadir Los langostinos Los gambones Vaya Son gambones Que se pongan Los alosados más dorados Ahí Añade su sal ¿Veis? También Una poquita de sal Ahí está Esto está riquísimo Niña ¿Qué está ahí chicos? Esto está riquísimo Esto es una comida Del humo Vamos Esto es una comida Del humo Del humo Aquí en este pedo Digo que Se Se hace muchísimo ¿Veis? Aquí se hace muchísimo Esta chila es un Pero que es una comida De aquí del pueblo Voy a añadirle El pimiento Picante Voy a añadirle Que le voy a ponerle Que lo retire Ahí está Y se le voy a ponerle Y se le voy a ponerle Una cucharita o algo menos Ahora Ahora Os diría de que no se os queme El pimentón ¿Eh? Es que es sofreíndo muy bien Aquí con el aceite Que no se os queme Por supuesto que no ¿Eh? Esto no se puede quedar Esto Esto va a sacar Esto va a sacar Voy a añadirle Un poquito de pimentón Que tal se queda mucho Que da muy buen color Un picacito muy bueno Que le da ¿Veis? Y bueno Voy a contar el vídeo Esto se va a dar Ya la voy a apartar Porque es el pimentón Y los jambones Los voy a apartar Voy a sacar las patatas Y ahora cuando ya esté Desplatado el plato Os lo muestro ¿Vale? Venga Ahora Bueno chicas Chicos Aquí tenéis Las patatas arrieras ¿Eh? Mirad que buena pinta Tiene esto ¿Qué me dices? Sus patatas Con sus jambones Sus ajitos Y su alioli Echados Con lo alto Y el aceitito De lo que ha quedado De las jambitas Y eso De los jambones Echa por encima ¿Qué os parece? La receta de hoy ¿Eh? Pues nada Venga Besitos Y hasta el próximo vídeo Que espero que os guste Y si tenéis interés En ver las recetitas En mi canal Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Suscribirse Le dais dedo arriba Y lo compartéis ¿Vale? Y por favor Comentadlo abajo En comentarios ¿Vale? Venga Chao Chau Gracias por ver el video.